Willy Bascuñán Willy Bascuñán es una figura enorme en la música y en la canción de Latinoamérica fundamentalmente Chile Chile ha proyectado a Willy Bascuñán a lugares increíbles a través primero de una agrupación sensacional que a mí me subyugó la primera vez que le escuché interpretando los viejos estandartes una canción que no tenía corte militar pero que después la pidió el ejército para tomarla ya definitivamente porque habla del ingreso del séptimo de línea del regreso del séptimo de línea que son los bravos soldados chilenos de aquel entonces que luchaban por la independencia entonces esto es un trabajo minucioso ¿cuántos años le llegó a ser? buenas tardes Willy ¿qué tal Ronnie? encantado de estar acá bueno, a ver, un par de cosas así para aclarar cortito esto es el año 66 los cuatro cuartos comienzan en el año 63 y ya te voy a contar sobre el nexo trovadores y cuatro cuartos es muy interesante, muy emotivo estoy charlando con ellos de ustedes y bueno, el año 66 de la obra de un gran escritor chileno Jorge Nostrosa, la obra más vendida en Chile es sobre la guerra del pacífico nuestra del año 79 contra Perú y Bolivia que es una obra muy hermosa hicimos una... hice yo prácticamente con Jorge las canciones que se llamaba Dios al séptimo de línea la obra de él y estas canciones las grabamos con los cuatro cuartos que era un grupo folclórico y entre ellos él me pidió que fuera una marcha es el regreso de las fuerzas ya cuando vuelven a Chile después de ir de Santiago a Lima en esa época, en el año 79 miles y miles de kilómetros llegar allá, bueno y volver entonces esta marcha fue un éxito muy grande en los rankings radiales del año 66 los Beatles cuarto, tercero y no nos pasaron nunca no sé, caló muy fuerte porque la obra era muy querida porque la gente está... es una parte de nuestra historia que la gente la siente muy adentro es cuando la nación se muestra tal cual es y con el año después, 10 años, 12 años después el ejército pidió que fuese este el himno del ejército así que amigo, cuando vaya a mi funeral me van a enterrar con eso creo yo no con otra cosa qué bueno y ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes a armar esta canción? no, yo me demoré bastante poco en hacer la música lo que me costó más fue sacarle las letras porque hizo las letras Jorge y Nostrosa y era un tipo muy ocupado, muy entretenido él hizo las letras, me permitió cambiarlas entonces yo, a mí no conocía a nadie en mi casa me conocía, porque yo era apenas un integrante de este grupo y Jorge era una figura muy importante hicimos esto, yo creo que en un año sacamos esta obra prácticamente un año de trabajo y estuve ya al disco porque lo difícil es colocarle música donde no hay instrumentos claro, lo que nosotros hicimos fue lo divertido de esto era que nuestro director, el Chino Kie me decía, no, esta marcha no la hacemos ¿por qué? porque nosotros hacemos ocasiones folclóricas en ocasiones folclóricas marchas no hay pero Chino, es que me pidió, que payo ahí hasta que al final le dije, mira, hagamos como nosotros hacíamos mucha onomatopilla que es hacer los ruidos, hagamos los instrumentos y eso le encantó y fue el último tema que se hizo, casi se queda afuera mira que son las cosas y se hizo el tema y fue un éxito entonces hacemos toda la instrumentación con las voces después fue un chico del cuarteto su paya a vernos porque estaba muy interesado en ver cómo habíamos hecho esto y creo que ellos fueron los que grabaron la marcha de San Lorenzo después la capela que la hicieron muy bien muy bien además pero él estuvo con nosotros, fue a vernos y a ver cómo manejábamos este arreglo y todo este asunto así como nosotros somos lo que le dije yo a Pino y a Romerito le dije, mira, la verdad es que ustedes son los inspiradores de los cuatro cuartos ustedes cuando fueron a Chile y lo vio nuestro director metió una quinta dúo y parió de hacer música melodica a hacer folclore así que un gran abrazo fue a mí muy emocionante verlos, te digo nuevamente escuchar ese sonido tan característico de los troas y yo tenía apenas 20 años me recuerdo haberlos visto en Santiago al quinteto en ese tiempo estaba Rubín cantando en el Waldorf que ya no existe el Waldorf así que fue muy emotivo y también ver a la gente en Cosquín pararse, chicos que a lo mejor nunca los vieron pero aplaudirlos de pie fue muy emotivo, muy lindo bien, oyemos ahí está eso es es emocionante escucharlo, ¿no? sí más que no para los chilenos esa es la versión original, digamos, de esta marcha que poco a poco se fue adentrando y vea, es cuando el pueblo la hace propia eso fue lindo porque esto fue una cosa popular muy popular y la hizo, estoy hablando del año 1966 cuando sacamos esto y fue el primer disco estéreo que se hizo en Chile fue un gran éxito y hoy día es como un segundo himno nacional una cosa de este tipo bueno, dime, Willy ¿viniste a Cosquín? tú en Cosquín realmente es una cosa maravillosa yo creo que así como los musulmanes van a la Meca los que hacemos folclore algún día tenemos que venir a Cosquín y darnos la vuelta del rigor de la piedra que en este caso es la plaza pero, mira, muy interesante una vivencia única creo que es un festival que debe tener muy orgullosos los argentinos cuidarlo mucho porque, como te comentaba tiene cosas fantásticas como el público primero yo me quedo con el público el público es una maravilla de respeto, de cultura lo que no le gusta mucho lo aplaude poco lo que le gusta mucho lo aplaude mucho pero no pifia y cuando quieren que vuelva de nuevo y torcele la mano al conductor el conductor sencillamente los pone les tira la rienda los pone bien y viene el otro número o sea, es un público dócil es un público amable cariñoso respetuoso lo otro que me llamó profundamente la atención en ver cualquier cantidad de gente en las calles comiendo con niños ni una persona fuera de lugar ni borracho ni pelea absolutamente nada dificulto que haya otro lugar donde pueda pasar algo así realmente con esa cantidad de público con esa cantidad de gente te digo todos cantando y bailando en las calles que podría ser desastroso porque no es que no esté permitido el alcohol en absoluto se vende cerveza se vende vino se vende lo que tú quieras ni un solo borracho ni una persona fuera de lugar ni una pelea no vi absolutamente nada en todas las noches eso es fantástico eso habla de un festival te digo de la calidad de la gente por eso me referí primero a la gente creo que eso es muy importante después del festival en sí igualmente lo que yo te comentaba musicalmente hablando a mí hay cosas que de alguna manera me encantaron me gustaron mucho vi el el ballet de Branson es un espectáculo mundial en Nueva York en París en Rusia donde lo pongan eso era un espectáculo eso valía el festival prácticamente es una cosa realmente de un nivel espectacular me gustó mucho Jairo verlo hacer su es su folclore urbano como un folclore urbano como un folclore urbano citadino lo que está contando y lo que me preocupa un poco de comentar fuera del micrófono es que el folclore en la Argentina los que lo hemos seguido los que nacimos un poco con esto vino de la mano de los poetas los poetas se dieron la mano con los cantores entonces la canción tiene una profundidad la canción desde Atahualpa pasando por Perrigueros Dávalos Castilla en fin gente maravillosa el Kuch el Eguisamor en fin tanta gente que hizo música pero que narraban cosas que podían ser de su paisaje de su interior de su paisaje interno de lo que estaba sucediendo lo que fuera pero maravillosa yo creo que eso se está perdiendo yo lo que escuché de nuevo hay una un trabajo muy grande y una lucha muy grande por la forma pero no por la esencia la forma la han cambiado en este minuto entonces claro nos hemos acercado a algo que es mucho más rockero que es una chacarera rock no sé cómo definirla es muy interesante que la chacarera tenga el nivel donde está hoy día que podría ser la chacarera el folclore y el tango no es cierto a la música citadina es muy interesante ver como la gente ha tomado la chacarera pero cuidado o sea de pronto tú no distingues una de otra está la parafernalia de cosas que hay y de repente aparecen unos cauchitos a tocarte y tocan chacaymato todas esas cosas no es porque uno las conozca sino que realmente valora la profundidad el concepto que hay entonces creo yo que eso es de cuidado ¿por qué? porque resulta que no nos gusta o no este año fue de muchos homenajes a mucha gente que ya partió pero hermanos 15 años más hemos partido todo toda la generación del 60 vamos a estar decorando el oriente eterno hace mucho rato entonces esta generación de recambio que viene esta generación que viene que es importante que vienen buscando un formato hay algunos que se acercan más otros se acercan menos pero ahí está la intención deben tomarse de la mano de los poetas de los poetas